El Parkinson es un tipo de trastorno degenerativo que afecta al sistema nervioso central y repercute en el movimiento. Es la más habitual después del Alzheimer. Es una enfermedad crónica y persiste durante un largo periodo de tiempo. Al ser degenerativo, los síntomas empeoran con el tiempo a medida que las células se van deteriorando. Las células que se ven afectadas son las neuronas, células del cerebro. A medida que avanza la enfermedad, se pueden notar temblores, y aunque este sea el signo más conocido, también se da rigidez en las extremidades, problemas de equilibrio o disminución del movimiento. El origen del Parkinson es desconocido. A pesar de que sus causas se desconocen, sí se tiene conocimiento de que cuando una sustancia llamada dopamina disminuye sus niveles, la actividad cerebral se vuelve anormal. La dopamina es un neurotransmisor que, entre otras funciones, permite movimientos voluntarios y precisos. Hay, sin embargo, determinados factores que pueden influir en la aparición de la enfermedad, como son los factores genéticos, poco frecuentes o factores ambientales, como la exposición a algunas toxinas, pesticidas, herbicidas. También se baraja la posibilidad de que la causa se encuentre en los radicales libres. Pero no es, sino el compendio de edad, factores genéticos y medioambientales, los componentes de los factores de riesgo. La edad media donde se inicia el Parkinson es en torno a los 60 años. Los factores genéticos tienen una incidencia entre el 15 y 25 por ciento, y los hombres, quienes mayor probabilidad tienen de padecer la enfermedad. Como ya adelantamos, los síntomas del Parkinson pueden incluir temblores. Comienzan con una extremidad, como las manos o dedos, aunque en ocasiones afecta a un pie o mandíbula. Los temblores se intensifican de manera progresiva. Lentitud en el movimiento, conocido como bradicinesia. Se pierde el movimiento espontáneo. Al reducir la capacidad de movimiento, las tareas más sencillas se hacen complicadas y resulta incapacitante. Rigidez muscular, lo que nuevamente limita el movimiento y puede provocar dolor. Afectación del habla, dificultades para masticar y tragar. Inestabilidad, alteración del equilibrio y postura. Esto lleva a que los pacientes se inclinen hacia adelante o hacia atrás. Adoptan una postura encorvada y flexionada y se pueden llegar a caer con facilidad. Cambios en la escritura. Asimismo, se pueden dar síntomas no motores, que afectan al sueño, al aparato digestivo, alteraciones cognitivas, etc. Dado que se desconoce el origen de la enfermedad, no se pueden conocer métodos probados para su prevención. Asimismo, tampoco tiene cura, sino que el tratamiento se enfoca en que el progreso sea lo más lento posible, controlar los síntomas y efectos secundarios derivados de los fármacos utilizados para hacer frente al Parkinson. Se ha relacionado el ejercicio aeróbico regular con la posibilidad de disminuir el riesgo de sufrir la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no se ha podido comprobar a nivel científico. No obstante, este tipo de terapia puede ayudar a mejorar el bienestar emocional de las personas, siempre recordando que resulta primordial recurrir a la consulta médica antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios. Gracias por ver el video.